¿Quién lo dijera? Hoy tenemos una sociedad que tiene que actuar en contra de lo que dispone el presidente. Porque lo que él dispone y propone es atentatorio a nuestras instituciones y también a la estabilidad de nuestro país. Es decir, el enemigo de México y de los mexicanos es su propio presidente. El pueblo sabio quiere más del presidente. No sé qué es lo que vaya a suceder en el futuro, dependiendo de los propósitos del presidente. Pero sí puedo ver lo que podría suceder en el futuro. Porque he visto y sentido y propuesto junto con muchos mexicanos en el Frente Cívico Nacional el despertar de un pueblo que sabe que ha sido engañado.